¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando el día de hoy, saludándolos de nueva cuenta con mucho gusto en este espacio deportivo, quédense con nosotros, tenemos mucho pero mucho de qué hablar el día de hoy, vamos a estar analizando lo que pasó el pasado fin de semana, el día de ayer todavía en la actividad de la Liga MX, donde, bueno, mi querido Gilberto Angulo, al cual se lo amo con mucho gusto en producción, al ratito me pasan mi suéter, ruco, porque está haciendo mucho frío en la cima, Te lo había tirado, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a Dios, Díaz de Julio, no, o sea, ya sé que estás muy feliz, porque de puras fregaderas, creo que ahora, en esta temporada le está yendo bien al cruz azul No te queda abrir la boca Fíjate, ¿quién crees que está muy feliz? ¡Qué vergüenza! ¿Quién crees que está bien feliz? No, 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 espérate, espérate ¿Quién crees que está bien feliz? Xochitl Gálvez, porque le va el cruz azul Íbamos a pasar unas imágenes, pero no las hicimos pasar porque después van a decir que... Sí, verdad, que es política, ¿verdad? Sí, no tienen palabra todo eso Sí, está... No tienes cara para hablar Pero fíjate que algo que me gusta de Xochitl Gálvez es como yo, o yo como ella, que dice, en las buenas y en las malas estoy con el cruz azul ¿Julio Soriano también? ¿O sea, huevo? ¡Yeah, chamaco! No, bueno, ya coincidimos, ya coincidimos Con si quieras hablar de política, haz un programa de política y ahí... Y ahí hablamos, ¿verdad? ¡Adelante! Pero también el deporte también es política Pero bueno, no es el tema, no es el tema ahorita Aquí es otro... Sí Señores, queremos agradecerles, antes de comenzar, el día de mañana estaremos cumpliendo 7 años, interrumpidamente, de estar al aire con todos sus jóvenes, de verdad Muchas, pero muchas gracias por estarnos acompañando, por estarnos y habernos acompañado a las personas que han estado y han formado parte de esta silla De ¿Qué pasa en Mazatlán? en Tiempo de Juego, mi querido Jesús Catullinda El día de mañana, bueno, vamos a estar hablando de cada uno de estas personas que obviamente fueron y son parte importante de este gran proyecto Y pues vamos a arrancar, ¿no? Porque hay mucho que hablar, el Trini me vociferó el pasado viernes, allá andaba con los chivermanos Que iban a ganar 3-1, que le iban a barrer al Mazatlán FC Y aunque estés chateando y no me estés poniendo... No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, sí, sí Qué vergüenza, Trini, que del minuto 88, de ir ganando 2 por 0, hayan chupado Faro Oye, a ver, a ver, recuerda lo que claramente lo dije, Julio, ahí está grabado Dije, a ver, no se pueden confiar, Mazatlán FC ha venido mejorando, lo dije claramente Si se confían, si se confían, cuidado porque pueden tener sorpresas Ahí la tienen, Julio Iban ganando 2-0, Julio Lo que sí también hay que decirlo, eh Un penalti no se lo marcaron a favor de las chivas No se marcó, pero bueno Pero independientemente... Bueno, no le hace, pero independientemente de eso, Julio Independientemente de eso, hay que darle el mérito también al Mazatlán FC Yo les voy a las chivas Yo, buenas y las malas Soy chivas rayadas de Guadalajara, de corazón Pero te repito En su confianza, llevaron a la penitencia ¿Y por qué, Julio? Porque el equipo de Mazatlán, vuelvo a asistir, ha venido mejorando Y en este sentido Y en este sentido, el resultado Yo te voy a decir algo, y la neta Qué mal, ¿no? Qué mal por parte de tu director técnico Quien no le dio mérito a Mazatlán Trini en la conferencia de prensa Se vio tan arrogante este tipo gago De verdad que, por no decir ¿Sabes qué? Pues el rival fue contundente o X o Y Siempre demeritó al conjunto de Mazatlán FC Y bueno, en la arrogancia, pues ahí está claro El mensaje como Mazatlán FC Con un partido prácticamente gris Durante el partido Fue bueno, no, 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 no No creo llegada Discúlpame, Julio Discúlpame, pero fue No, 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 no Sí lo vi Sí lo vi Yo lo vi en vivo Ah, bueno, pues yo no sé qué estabas viendo tú Y en vivo Porque yo soy otra vez de la televisión Y estoy viendo Sí, fue un buen juego, Julio No, yo no estoy diciendo que haya sido malo Te estoy diciendo que Mazatlán Casi no creó oportunidades Durante al menos los 87 minutos Fue unificado la ofensiva del equipo de Mazatlán FC Eso es lo que estoy diciendo Chivas Las pocas que tuvo también Las pocas llegadas Las capitalizó con las anotaciones En la jugada del penal Esa ni qué discutir Y bueno, la segunda jugada También fortuita, ¿no? Que le queda el balón El rebote al Pocho Guzmán Que destine dos goles por cero Pero fuera de eso Realmente fueron pocas las oportunidades O los tiros al arco De manera clara Tanto de Mazatlán Como el equipo de la Chiva Rayas Del Guadalajara Bueno, Mazatlán empieza La debacle de Chivas Con el error del portero Por eso Ni me digas que no Pero eso Eso da Da a pensar, Julio Está en juego En la cancha ¿Por qué? Porque muchas de las veces Si no hay muchas Si no hay muchos tiros A la portería Julio Quiere decir que Los jugadores Están haciendo su chamba En sus respectivos lugares ¿Verdad? Porque también es cierto También es cierto Que en muchas de las ocasiones Oye, es una de tiros Y más tiros A la portería Entonces dices tú ¿Qué está pasando con este equipo? Porque pues Le está yendo como agua A ver Entonces Aquí Aquí hay una situación Sí El gol El primer gol No me vas a decir Que no fue error del portero Es que En el En el No, Julio Todo juega Todo se juega Julio Todo Oye, carajo No me vas a decir Que en el Cruz Azul No fue un auto-gol Ahorita permite Ah, bueno Ah, bueno Pues entonces Ah, bueno No, no, no No, no No, pues Es que Lo que tú quieres Es que ahorita Que en el juego Que estamos hablando Mazatlán y Chivas Pues quieren que los Cuerne el toro Pero no es así Un error garrafal Por parte del portero Va y se estrella Con su defensor ¿Todo juega, Julio? ¿Todo es parte? No, pero yo te estoy diciendo ¿Fue o no fue error Del portero? Pues sí Pues sí jugaron Sí hay errores Definitivo Sí hay Y te doy yo la razón Cuando tú dices A ver ¿Qué pasó con el técnico? Ese es un sujeto No, pues mal Mal por el técnico Desatinado El técnico El error Que tuvo La Chivas Rayadas Del Guadalajara Fue creer Que con el 2 por 0 El partido estaba resuelto Porque Fernando Vago Pues que le siga apostando A eso A la chingada No, no, chingada Pues es que es cierto Que le siga apostando Me da Yo le voy a la chiva Pero me da Me da coraje, Julio Me da coraje Me da coraje Pero esto me termina Te estoy exponiendo ¿Dónde creo yo Que el equipo Empezó el debacle Empezó a sacar a los titulares Empezó a meter a jugadores Novatos El que metió Lo a expulsar Que siga por ese Que siga por ese sendero Que siga por ese sendero Y es a lo que voy Realmente hubo Una No sé si soberbia O no sé cómo llamarlo Pero si hubo una Se me hace una falta Tal vez de responsabilidad Por parte del director técnico Es decir Con el 2 por 0 El partido ya está barrado Viene ese error Por parte del portero Donde sale Y arrolla el defensa Dejándole prácticamente El balón de frente A luz amarilla Para que conecte El primer gol Y bueno El segundo La expulsión Cómo se te ocurre Barrerte por la espalda A metros de la portería Dándole una jugada A balón parado El equipo rival En este caso Para Mazatlán Que al final La capitaliza bien Con esa anotación Creo que hay dos cosas O un análisis Que debe de hacer El director técnico De Chivas Trini Principalmente por lo que Dejaste de hacer Y los jugadores No y obviamente Porque ese canijo Ese canijo Como coincido contigo Es coincido Es coincido No pero Coincido contigo Julio Había necesidad De hacer Esa Innecesaria Innecesaria Se hizo expulsar Se hizo expulsar Solo Es un jugador novato Bueno No por eso Lo vas a justificar De hecho Se le cuestionó A Fernando Gago El director técnico De Chivas Con respecto a ese tema De este joven Digo pues Es que es la inmadurez Dice Así como él Se va a equivocar Más veces todavía O el hambre Que tiene de jugar Por el ímpetu Y me está dando la razón En relación a los errores Ah no, sí Pues sí Entonces Carajo Pero Equipos No obstante que perdió El América Un empate con sabor A derrota Trini La neta Y es un empate Con sabor a victoria A victoria parada Para Mazatlán Que lo mantiene Por ahí Quien es el número 12 Ok Entonces Ahí está Ahí está Y viene ahora Ahora le toca A enfrentarse Al Santos A Mazatlán Mazatlán Va a jugar Contra América Contra Santos Va a jugar Contra América Va contra Santos Y recibe Al equipo De Don Ramón En casa Y hay alguien Que ya se emocionó Por él No pues sí Es el único Aficionado Que con la Y en el mundo Y está jugando bien Pues va invicto Yo creo que es de los pocos Indictos En estos momentos Digo Tampoco es que haya ganado Mucho Nomás se la pasa empatando Pero va invicto Y ahorita vamos a ver Oye ¿Y cuántos aficionados son? El Ruco El Ruco Don Ramón Don Ramón Dios no te cae en el cielo Jorge Ortiz de Pinedo Y Ernesto Cedillo Y Ernesto Cedillo Y ya Son cuatro Tengo un compa Aquí en Mazatlán Que le va a la de Caxa También Estuve en la universidad Ajá Por él Él también le va El equipo de los rayos Del de Caxa Pero bueno Son contados Realmente Los aficionados Ruco Ahora sí Se viene lo bueno Pásame Pásame lo que te dije Que vas a presumir Va a presumir Una chamarra Del Cruz Azul No señor Pásame la sudadera Porque está haciendo frío Ah All right Posible El equipo del Cruz Azul No golea Pero sí gusta Gana Que es lo más importante Defiende Asfixia a los rivales Yo creo que Este Cruz Azul De Martín Anselmi Que fue cuestionado En la primera jornada De aquella derrota Entre el equipo Por los usos Del Pachuca Déjame emocionarme Ruco Apenas estoy agarrando Viada Y me estoy motivando Veo esa hermosa imagen Y me sale lo poeta Sí 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 Este Cruz Azul Trini Yo creo que no se había visto Un Cruz Azul Tan completo En estos momentos O tan compactado Como No sé Realmente No se me viene a la mente Que año Gracias a la derrota De la América Porque si no estuviera Si no no estuviera Estuviera en segundo lugar A mí me va de sombrilla Ahorita estás en la cima Está bien pues Está haciendo mucho frío Y lo importante Es que Por ejemplo Creo que Cruz Azul Tanto a la ofensiva Como a la defensiva Pese a las lesiones Que ha tenido Los jugadores de la máquina Ha encontrado Eso Su once titular Perdón Que es muy importante Martín Ancel Me ha rescatado Jugadores como Alexis Gutiérrez También Jugadores que tenían Muchos años en la institución Y que no pasaba nada Con ellos Y que hoy Se han vuelto protagonistas Creo que eso Es importante Rescatar La portería Tres goles Solamente ha recibido El Cruz Azul En siete partidos Eso también habla De la gran defensa Bueno Sin lugar a dudas Este Cruz Azul Motiva Este Cruz Azul Ilusiona Para todos los aficionados Y que bonito Es el color azul No, no, no Que bonito Aunque se duele Que bonito Es el triunfo Y no me arde Hay que reconocer Que le está yendo bien Al Cruz Azul Le está yendo bien Al Cruz Azul Obviamente Viene Equipos Equipos fuertes O O vienen Juegos Con equipos Muy fuertes Y obviamente Casualmente En esta semana Le toca enfrentarse Con la América El próximo sábado Entonces Bueno Ahí vamos a saber Realmente De lo que está hecho El Cruz Azul Si Cruz Azul Si Cruz Azul Le empata O le gana Obviamente Vamos a estar hablando De otra cosa Con el Cruz Azul Es imposible Pero si Si pierde Pues Vamos a estar Entre el azul Y buenas noches No, no No estoy siendo negativo Julio Me permite Pero Permítas a mí Decirte Un detalle Que Viendo El juego De Cruz Azul Julio Este La La temporada Pasada Muchos de los jugadores De la temporada Pasada Digo Yo no sé Qué pasó Con ellos Están en la banca O los cambiaron Lo que sea Ya no están En Cruz Azul Y con esa plantilla El Cruz Azul Te dando buenos resultados Digo Qué bueno Por la afición Del Cruz Azul Qué bueno Por el Cruz Azul Qué bueno A dónde los mandamos Que por cierto Uno debe estar en la América 16 puntos Cruz Azul 16 puntos Cruz Azul 16 puntos Cruz Azul El superlíder Por el momento Por el momento El superlíder De Santos Ahorita vamos a ver Los resultados Completos En la quinta posición El equipo Las Águilas De la América Con esa derrota Ante el equipo De Pachuca Tigres Chivas Con dos unidades El equipo Del Necaxa Sorprendente El Necaxa Sí, sí, sí Están en los primeros ocho Sorprendiendo a propios Y extraños El Necaxa En la octava posición Con 11 puntos Es que yo te voy a decir Algo El buen paso Del Necaxa Es por el delantero Que les prestamos Órale ¿Puede ser? No Algo Viendo como si fuera Zidane Pues algo Que bueno, ¿no? Y a mí me gusta mucho Que se dé El buen deporte Julio Por supuesto Entonces Aquí Aquí Julio Oye Oye El que sí me tiene ahí Tanto estanteado Julio Es Es el Toluca Porque yo Veo Veo en el Toluca Un Un equipo Así Muy fuerte Pero en realidad En realidad Julio Este Yo lo esperaba Lo espero ver todavía Porque Igual Estaba joven todavía La temporada Y yo veo Yo espero ver a este equipo Entre los mejores cuatro De la liga ¿A quién? ¿A el Necaxa? No, 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 no A este Al Toluca Al Toluca Lo traigo Entrado Al Toluca Yo veo Yo Fíjate Fíjate Semana Así que bueno Vamos a estar Al pendiente Vamos a ver los Los resultados Mi querido Ruco Resultados Completos Mazatlán Empató Dos por dos Ante el equipo De las chivas rayadas Del Guadalajara Aunque le duele al trini Quise volverle a echar limón A la herida Querétaro Uno por uno Ante el equipo Los rayos Del Necaxa Empate entre San Luis Y el equipo Loechero De Tijuana Tres goles a tres Aquí Yo creí que ya habían cepillado Al Piojo Se hablaba que ya lo habían cepillado Reapareció el Piojo Arrera Con el equipo De San Luis Perdón Con el equipo De Tijuana Ante el equipo De San Luis El equipo De Pachuca Venció dos goles Por uno Al equipo Las Aidas De la América Cruz Azul Uno por cero A Tigres Cruz Azul Uno por cero A Tigres Por si no te quedó claro León uno por cero Al conjunto Del Atlas Pumas tres por cero Ante el equipo Santos Laguna Y el empate Entre Toluca Y el equipo Los rayados Del Monterrey Ese empate Que le dio El superhiderato A la máquina Y que Al Monterrey Le anularon Dos goles Si Y se están acabando A tu tío Trini ¿A quién hombre? A ver Al árbitro A Santander ¿Por qué hombre? Si Santander Es uno de los mejores Árbitros Del fútbol mexicano Porque Resulta Que en una jugada Decretó penal En los últimos minutos Y por el VAR Dijo Odio una palabra Que ni al caso Ah El vato Para decir Que no marca el penal Dice Mi decisión es Impenal Y no hay Tarjeta roja Porque había sacado Tarjeta roja O sea que Esa palabra No sé De dónde se la inventó Impenal Impenal Pues Que no Que no Pues que No hay penal No hay penal Es caso que se lo están acabando Pero no Yo no le veo Mayor Lo que pasa es que Había que hacer polémica ¿No? O sea Como buen abogado Estás defendiendo a Santander No pues es que Es que obviamente No le veo yo Ni le veo grosería Le veo a lo mejor Es una palabra mal colocada Pero pues Pues sí Es que Pues es una palabra mal colocada Y bueno Pero o sea Dices Es un árbitro profesional Bueno pues es humano ¿No? Ah no Sí Claro Tú te equivocas ¿Verdad? Claro Todos nos equivocamos Exactamente Yo también Sí Yo a veces Sí Nos equivocamos Hasta la manera De la manera De ir al baño Nos equivocamos No yo no sé Porque tú ¿Te sientas por orinar o qué? No Nunca te Nunca te Nunca te ha pasado Oye Nunca te ha pasado O sea Quieres orinar y te sientas Nunca te Nunca te ha pasado Que en lugar Que en lugar de agarrar Hacia los balones Pues agarras Pero ya ves que Ay carajo Esto no es Ya te vas a dar las mujeres Es un error simple Sí Oye Sí O sea Es que estamos hablando de errores Y entonces yo le dije Bueno pues Hasta para ir al baño Te puedes equivocar Bueno te vas a equivocar Pero ya Agarras el rumbo Agarras el rumbo correcto ¿No? No le quieres componer No Y tú no me la quieras empatar Relájate Yeah Ya la regazo Ya Si tú Ruco ¿Quién la cajeteó? Mañana Vamos a estar platicando Trini Para que hagan la tarea Vamos a hablar de béisbol El día de mañana Vamos a platicar Y analizar la lista De mexicanos Como se están Mañana hay que invitar A los A quienes Nacieron Hicieron nacer Este Este programa Julio No vendrán Nuestros amigos No pues si hubiera sacado cita Con anticipación Y tal vez Bueno pues hay que invitarlo A lo mejor viene Por lo menos uno No te encargas de eso Yes Ahorita les hablo Ok Ya nos vamos pues Vamos Nos escuchamos Y nos vemos mañana Aquí en Tiempo de Juego Con Julio Soriano Y yo Ah no Ah no Entonces no nos vamos Aquí nos quedamos Bueno Pero Hay un tema Y ese si lo quiero tocar Yo Este No ahorita Obviamente Pero si me interesa mucho El tema Grandes Ligas Porque Ya no hay un jugador Referente Trini Por ejemplo Como los años pasados De decir Sabes que Y aunque te duela Porque yo se que te va a doler El caso de Julio Urias Era un referente Que cada que se iba a lanzar Sabías que El aficionado Se iba a voltear A ver el partido De los Doyers Claro Y ahorita La destinosamente Ya no hay un jugador mexicano O al menos esta temporada No va a haber Salvo el caso de Urquidy Pero Urquidy Ha sido un poco irregular En cuestión de su Pero en los Yankees Vamos a ver también No sé si es relevista ¿No? ¿Va ahí como relevista? Este muchacho El que estaba con Doyer Víctor González No vas a tener un abridor Vamos con Yankees A lo mejor No Y vas a estar viendo Todos los partidos Si lo meten No da la sorpresa No A lo mejor no da la sorpresa Y una de esas Se nos hace abrir Se va a ser abridor No No le tienes confianza Pero bueno Por lo pronto Va a estar los Yankees El caso es Grandioso equipo El caso es que No le quieres dar mérito A Julio Urias Que era un referente Mira Si le den mérito Julio Pero desgraciadamente El problema Que está pasando Julio Urias Para que no sigan El equipo De ningún modo La cajetió Ya está resuelto Ya nos vamos Nos vemos Ya nos vamos Gracias a la gente Que nos hizo el favor De acompañarnos El día de mañana Nos vemos Igual en punto De las 4 de la tarde Aquí un tiempo de juego Que tengan Un excelente tarde Mañana 7 años Al aire A ver si nos invitan A comer el té Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!